Bueno, pues el día de hoy tenemos para ustedes un tema fundamental, nuestros derechos como consumidores. Importantísimo, ¿verdad? Pues Nancy Rivero nos tiene listo el tema para las personas adultas mayores que siguen este programa. Hola, Nancy, ¿cómo estás? Hola, mi querida Patti, esperando aquí ya con ansias vernos nuevamente. Muy bien, pues aquí puntuales nosotros a nuestra cita dominical. Cuéntame, por favor, ¿por qué elegiste este tema, mis derechos como consumidor? Pues es un tema bien importante porque a diario consumimos, o consumimos bienes o adquirimos servicios. Entonces, pues muchas veces hemos sido víctimas de abusos, ¿no? Entonces, para que conozcan nuestros queridos televidentes que tienen derechos como consumidores. Nuestra legislación tiene una ley federal de protección al consumidor y también tenemos una procuraduría, una procuraduría, la mejor conocida como la Profeco, que se va a encargar de la protección al contribuyente. En nuestra ley de derechos de los consumidores, la ley federal de protección al consumidor, tenemos muchos derechos, pero los más importantes son algunos que les voy a mencionar. A ver, ¿cuáles son? Información. ¿Qué es esto de la información? Que ustedes, mis queridos televidentes, cuando compran un bien o adquieren un servicio, deben de estar plenamente informados de lo que les está dando ese servicio y lo que están obteniendo a través de ese bien. Tienen etiquetas claras, descripciones precisas de todo lo que ustedes están comprando. Y si les queda duda, pregunten. Nunca está por demás hasta que estén plenamente convencidos. Muchos productos traen justamente servicio al consumidor y traen un teléfono para que tú puedas preguntar. Muchos productos, no todos, pero un buen número, ¿sí, no? Exactamente. También tenemos la libre elección. ¿Qué es esto? Ustedes son libres de elegir lo que quieren comprar. Por más que los presionen, que los agarren en los centros comerciales y que consuma esto, cómprenlo. Ustedes son libres de decidir qué compran y qué no. ¿Ok? No se sientan presionados jamás por elegir los bienes o servicios que les están ofreciendo. Ok, perfecto. No ser discriminados. Por su edad no los pueden discriminar. Ah, no, usted no puede ir a comprar estos bienes o puede adquirir estos servicios porque usted ya está muy grande. No, no existe discriminación en cuanto a la edad para adquirir bienes. Oye, pero espérame. ¿Bienes y servicios o nada más bienes? Y servicios, exactamente. Mira, espérame, espérame, espérame. Ahí te paso el tip y mi querida Nancy. Ya hay seguros de gastos médicos que se ponen a niveles desorbitantes por razones de la edad. Hay seguros de vida que también ya no te los dan o gente que ya no te dan ni siquiera servicios médicos. Lo único que son rete buenas, gente, es en los servicios funerarios, mi vida. No sabes, monísimos, te persiguen como, no sabes, como la pandemia del coronavirus. Pero sí hay discriminación para préstamos bancarios, para diferentes cosas. O sea, sí hay discriminación para edad, por edad, como consumidor. Digo, ahí nomás te aviso de algunos ejemplos. Sí, lo he sabido, pero ahí también puedes acudir a la Procuraduría para que revisen este tipo de contratos que tienen estas empresas. Porque, pues, como ya lo dijimos, es un derecho que tienen nuestros consumidores. También a la compensación. ¿Y qué significa esto de la compensación? De que si adquirí un bien o un servicio y no estoy conforme con lo que me dieron de ese bien y servicio, puedo reclamar y qué voy a obtener o que me devuelvan mi dinero o que me den el servicio o el bien que yo efectivamente compré. Y hasta puedo obtener un 20% del importe que yo erogué en cuanto a compensación por esta mala práctica que tuvo la persona que me vendió el bien o servicio. Ahora bien, fíjate, mi querida Pati, la ley contempla dos mecanismos de protección bien importantes. Uno es la denuncia y la queja. La denuncia. ¿Cuándo puedo realizar una denuncia? Bueno, pues puedo realizar una denuncia cuando en algún establecimiento no tienen los precios exhibidos. Dan kilos que no son kilos. O litros que no son litros. O metros que no son metros. Exactamente. ¿Cuántas veces hemos visto que voy y compro en la tiendita de la esquina el kilo de huevo y no me dan el kilo? Sí, claro. Me dan 900 gramos, ¿no? Entonces yo ahí puedo acudir a las oficinas de la Profeco. También ahí está apareciendo el link para que conozcan las delegaciones que existen en cuanto a sus domicilios. Y puedo ir a presentar la denuncia. Ahí la Profeco lo que va a hacer es acudir al lugar donde está sucediendo esta situación para incluso hasta imponer sanciones por estas malas prácticas. Y la otra que es ya más personal y que son las quejas. Cuando ya a mí me afecta porque yo compré directamente un bien o adquirí un servicio y resulta que a lo mejor compré un tiempo compartido y me dijeron que yo podía ir con todas las personas que quisiera. Y cuando acudo resulta que nada más era para mí que si yo he llevado a otras personas me van a cobrar más o un electrodoméstico que me lo dieron defectuoso y no me quieren hacer efectiva la garantía. Pues ahí acudo yo a presentar una queja. Mi queja la puedo presentar en las oficinas de las delegaciones de la Profeca que tienen al interior de la República. Y ahí sí voy a acreditar mi personalidad, voy a llevar mi credencial de lector, voy a describir cómo sucedieron los hechos. Y debo de acompañar mis pruebas que van a ser pues el contrato por el cual adquirí el bien o los tickets, las facturas, las garantías que yo a mí me hayan dado. Entonces ahí ya debo de ser más personalizada mi queja de la situación que me está sucediendo. Y muy importante, la Profeco me va a poner un abogado que me va a estar apoyando en todo el procedimiento hasta llegar a la conciliación. No me va a dejar solo y voy a estar hasta que yo llegue a la conciliación con el proveedor que me dio mal el servicio o el bien y o me devuelve mi dinero. O me da lo que efectivamente pedí y aparte me va a dar una compensación de hasta el 20% por el daño que me hizo. Y haces muy bien en señalar hace unos minutos en que debemos mantener en la medida de nuestras posibilidades las etiquetas de la ropa, el boleto, las notas de compra. Las garantías. Las garantías, porque a veces llega uno y está tan emocionado que arranca todo, lo tira a la basura y te das cuenta cuando es demasiado tarde. Qué tan descocido, que no tenía todos los botones. O en mi garantía yo compré un electrodoméstico por 10 años de garantía y resulta que a los 3 años me falla y lo quiero hacer efectivo. Y me dicen, pues usted no trae la garantía, ni sabemos cuándo lo compro. Sí, a eso le apuestan. Ay, señor, pues nada más que tráigame su papelito, ¿no? Exactamente. Pero esa es una parte de protección nuestra, es importante. Y fíjate que hay un mecanismo nuevo que se llama Concilianet. Concilianet. Que algunos negocios ya lo están aplicando. ¿Qué es el Concilianet? Pues es que si yo tengo algún problema con un proveedor de servicios o bien, puedo hacer ya mi queja de manera electrónica. Hay una página ya específica para Concilianet y todo lo puedo hacer a distancia. Y ahorita en estos tiempos que estamos guardaditos, pues lo aconsejable es poder comprar en negocios que tengan este mecanismo, el Concilianet, y para, en caso de que haya una discrepancia o un problema, electrónicamente puedo hacerlo. Ahí está ya el correo electrónico, la página donde pueden ingresar. Y ustedes, que ya son expertos, gracias a la sección de tecnología que tiene este programa, pues pueden ya hacerlo hasta ya vía electrónica. También van a estar acompañados por un abogado y la audiencia va a ser virtual. Ya ni van a tener que ir a acudir a las delegaciones de la Profeco. ¿Cómo ves, mi querida Pache? No, pues me parece, me parece fantástico. El asunto es que uno que se dé lo mejor posible ese servicio, que no se sature y que lo usemos lo menos posible, ¿no? O sea, que no se sature en cuanto a petición del público y que se use menos porque quiere decir entonces que hay más compromiso por quien emite un producto o un servicio. Eso sería lo ideal. Exactamente, mi querida Pache. Ahora, rápido, recomendaciones, recomendaciones muy rápidas. Párrele porque ya tengo llamada, ya tengo llamada, ya tengo llamada. Bueno, lo más importante, guarden por favor sus tickets, guarden sus tickets de compra hasta que no estén plenamente convencidos porque ese va a ser el documento el cual les va a servir para poder hacer acreedores a todas sus garantías. Y las garantías que les dan en los electrodomésticos, guárdenlas, guárdenlas porque esos los van a amparar a ustedes en caso de que tengan algún problema. Una bolsita, un foldercito por ahí en un pequeño archivo familiar con todas las garantías, nos va a resolver muchísimas cosas. Y en el blog van a estar todos los otros consejos que les vamos a dar para que sean unos consumidores de 10 y nadie, como tú has dicho, nos quiera tomar el pelo. Oye, y si quieres hacemos un espacio solamente para hablar de esas recomendaciones, a lo mejor hasta nos conviene. Ah, estaría muy bien, sí, porque también hay organizaciones de consumidores y muchas cosas más que les pueden servir a nuestros queridos televidentes. Perfecto, muy bien, pues vamos a la llamada telefónica. Tengo en la línea a Marta Figueroa Monsi Vais, que nos habla desde la Ciudad de México. Gracias, doña Marta, bienvenida. Nancy la está escuchando. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades por tu programa. Gracias. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer para divorciarme de una persona que hace 35 años que no veo y no tengo idea de dónde está? ¡Qué bárbara! No se midió. ¿Cuánto? ¿35 años? Sí. ¡Ay, qué bárbara! Ahora sí que me ganó la risa. Oiga, pero dígame una cosa, ¿está segura que está viva? Pues no. ¿Tiene idea en dónde lo puede localizar? No, tampoco. ¿Qué más? Híjole. Bueno, déjeme ver qué le contesta. Déjeme ver qué le contesta, Nancy. Es que me quedo pensando, si no sabemos si está vivo, si le perdió la pista, todo. Pero, no, 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 está bien, se tiene que divorciar, eso es un hecho, nos lo va a decir Nancy. Pues mira, mi querida Marta. Aquí está la respuesta, Nancy, adelante. Pati, ¿cuántas veces hemos hablado de esto nosotros en el programa? Regularicen su situación jurídica porque los derechos y las obligaciones siguen en un matrimonio si no hay divorcio. Pero la señora, lo que me gusta es que la señora lo quiere hacer, eso es lo bueno. Ya lo va a hacer. Claro, claro. Qué bueno, qué bueno, mi querida Marta. Marta, no es necesario que sepas dónde está tu cónyuge físicamente. Con el hecho de que tú quieras divorciarte, puedes iniciar tu trámite de divorcio. ¿Qué pasa en estos casos? El juez va a ordenar unas publicaciones que les llaman edictos y que son más que nada publicaciones en los periódicos de mayor circulación nacional para que así la persona sepa que lo andan buscando. Y porque tú ya interpusiste un juicio de divorcio en su contra. Se van a publicar los edictos y si esta persona no aparece, el trámite judicial continúa hasta la conclusión de tu divorcio. O sea que no lo necesito presente para divorciarnos. No lo necesito presente, lo puede hacer. Puedes acudir a la defensoría de oficio para que te lleven tus trámites. Si quieres, yo puedo contactarte a través de correo electrónico para darte a dónde puedes acudir y todo lo que debes de realizar. Pero no es necesario que conozcas dónde está esa persona. Puedes iniciarlo ya desde este momento. Y lo que me encanta también, Nancy, es que no tiene que estar ahí delante del juez para firmar. Si no aparece, el juez puede continuar ese trámite y divorciarme. Exactamente. Eso es excelente. Y ya da la sentencia de divorcio y ahí terminaría ya el vínculo matrimonial de ellos. Claro, pero si no, la señora tiene toda la razón. El vínculo continúa. Exactamente. Se va a seguir con ella casado y no sabemos si al rato le aparece y le reclame cosas. No, 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 que esto de esas apariciones sí que no. Señora, yo espero que haya quedado satisfecha su duda. Le agradezco muchísimo su participación. Y Nancy, me encanta, me encanta que estés con nosotros, que sigamos haciendo estas transmisiones a distancia y pues nos reencontraremos muy, muy pronto.